Esta música oscura de cual Katy Perry nos ha estado prometiendo al fin está aquí y en forma de un sencillo muy pegajoso llamado Dark Horse, que quiere decir caballo oscuro. Hola Katy Katz y bienvenidos a Clevver TV. Hoy la canción Dark Horse debutó en iTunes y es muy diferente a Roar, su primer sencillo de su álbum Prism. Dark Horse es música de hip hop. Evidencia que el talento de Katy no puede ser limitado a solo un género y para solidificar el estilo de hip hop en esta canción el rapero Juicy J colabora con Perry. En la canción Perry le advierte a Juicy J que si se le acerca más ella no sabe de que ella será capaz, que ella es una bruja y que su amor hacia él lo hará flotar. Damn Katy, que sexy, que misteriosa, que seductiva eres en esta canción obviamente. Ustedes quieren oír a Katy cantar la canción y no a mi versión, aunque yo siempre estoy dispuesta a cantar, no importa el hecho de que no tengo talento musical, pero para cumplir con sus deseos háganle click al enlace abajo para oír la canción completa de Katy. Y ahora vamos a leer algunos de los tweets de Katy Perry para entretenernos. Es muy posible, aunque no puedo confirmarlo, que en este momento estoy comiendo helado de dieta con tinte en mi cabello y oyendo música en iTunes. La amo. Otro tweet. Por favor, mándenme fotos de gatos mientras espero. Me hace sentir mejor. Repito, la amo. Yo soy Miriam Misa. Denle un like a este video si eres una kitty cat o fan de Clever o fan mío o si les gusta el helado o los gatos o los perros o el sol. Y para más chismes, suscríbanse a Clever TV. ¡Gracias!